La gratuidad en el macrotúnel permanecerá hasta nuevo aviso, así lo informaron trabajadores de esta empresa. Esta modalidad inició tras el paso del huracán Otis como parte de un apoyo a la población rumbo a la reactivación económica. Ciudadanos consideran que el mantener la gratuidad en este proceso de reactivación económica es positivo. Pues está muy bien porque nos funciona mucho para poder ocupar ese recurso en otras cosas como la que es la intención, estar reparando nuestras viviendas. Me parece maravilloso, maravilloso porque ahorita estamos desempleados, no tenemos trabajo, no estamos generando nada, es como un apoyo, buenísimo. Pues debería de dársele prioridad y continuidad para movilizarse mejor. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.